...nos cuenta desde el corazón. Y esto, como siempre, sin cortes publicitarios. Nos vemos ahora. Papi, ¿por qué hay tantos quesos frico? Para que puedas escoger el que más te guste en cada momento. Frico. Pasión por el queso. Laura, Laura, ¿quieres ser mi novia? Tú eres un niño. A mí me gusta a tu padre, como a mi madre. Clase A. Para la vida real. Instrumentos musicales. Preciosas miniaturas de los más bellos instrumentos. Para disfrutar de todos sus detalles y decorar tu hogar. Fascículo y con trabajo, solo 2,98 euros. A tu lado me siento seguro. ¿Cuándo dices que falta para el casting? Aquí está la solución. Clases de canto. A tu lado yo puedo volar. Nunca seré como ellos. Solo necesitas una gran voz, un cuerpo con gracia, casi nada. Deja, yo te ayudo. Ajá, pelucas. Esta semana te has esforzado mucho, ¿vale? Tienes mucho talento. Yo creo que lo estás haciendo muy bien, ¿eh? Pero esto no es un juego. Páginas amarillas. La guía de tu vida. La taberna del Buda. Tu disco con más éxitos. Café Quijano. ¿Sí? Oye, me encontré con Juan el otro día. Corta. Bueno, se te ha hecho un personaje el hombre, pero... Sí. Ana, espera un momento que te va a sonar cosas. Espera, ¿eh? Papá, papá. Toma. Un euro, ¿eh? Así que hasta dentro de hora y media, calladito, ¿eh? Pero... Y te sobra dinero, papi. Tranqui, que este es el baratito. Con las tarifas metropolitanas de Telefónica, hablar hora y media cuesta menos de un euro. Y para todos, Telefónica. Pantén Pro-V presenta su nueva colección suave y liso. Su fórmula suavizante con provitamina hace que incluso el pelo seco y rebelde esté hasta un 70% más liso. Pantén Pro-V, pasión por un pelo sano. Nueva colección suave y liso. ¡Venga, vamos! ¡Sí, estamos llegando! Hola, mami, ¿qué tal? Hola. Tomad, que estáis empapados. Pues será por fuera. Porque por dentro es seco. A ver... ¡Toma! ¡Venga! ¡Cola! ¿Qué tal, Suni? Suni, sí. Suni, el refresco con vitaminas que se disfruta todo el año. ¿Hay más? Toma y deja para los demás. Gracias, mami. Guay, me vengo a vivir aquí. ¡Qué listo! Suni, tan bueno que quiere más todo el año. ¿Sabes por qué me gusta tanto la hierbabuena? Porque tiene un frescor incomparable. Y eso es lo que yo quiero para mi ropa. Por eso uso flor, que además de suavidad, me da el mejor frescor. El secreto está en Andalucía, donde Flor selecciona los extractos de hierbabuena y flores de limón para crear el frescor único de Flor Jardín de Frescor. Flor, frescor sin igual. Para mí, no hay otro mejor. Bellísimos perfumeros nacen de la sabiduría de los artesanos de Murano. Lágrimas de plata. Transparencias únicas. Destellos de color. Obras de arte en cristal de Murano, en una colección inimitable. Perfumeros de cristal. Fasticulo y perfumero con lámina de plata por solo 3,99 euros. Orbis Fabri. Portaos bien, ¿eh, chicos? ¿Podrás resistirte al sabor único de Kinder Bueno? Kinder Bueno es cremoso, es ligero, es crujiente. Por suerte son dos barritas, el doble de gusto, el doble de bueno. Kinder Bueno, demasiado bueno. Y ahora con Kinder Bueno, gana 3 Aprilia SR50 cada semana o una de las 3.000 radios con conexión al móvil. Solo con 3 envoltorios, gana con Kinder Bueno. Una San Miguel. Otra. 0-0. San Miguel 0-0. Auténtica 0-0 sin alcohol. Raba Laba presenta los 66 grandes éxitos del bófilo rock en español de los años 60 y 70. Un triple álbum ya a la venta a un precio excepcional. Si eliges un contrato libre de amena antes del 28 de febrero, podrás hablar por 3 céntimos de euro al minuto, a cualquier hora del día, con la persona que tú quieras, para toda la vida. Adelante. Su cerveza, señor. ¿Qué te parece? No digas nada. A mí tampoco me convence. ¿Me la podría cambiar por una vuelta? Si tienes tiempo, mejor disfrúte de una vuelta. ¿Ya está? ¿Con estos zapatos? Oh. Boydum. Sin prisas, por favor. Chicos, cambiada a Match 3. Tres hojas para conseguir el afeitado más apurado de una simple pasada. Os encantará la diferencia. Y a nosotras también. Match 3. ¿De Chile? Y ahora gana un viaje a la final del Mundial de la FIFA y podrás llevarte un millón de dólares. Harry, Harry, no puedo respirar. No encuentro a Catherine. ¡Ayúdame! Apostaron fuerte por su amor. Confiaron en el hombre equivocado. Y pagaron caro su error. ¡Vamos, manos arriba! ¡No se mueva! Eres un mundo violento. Si no me crees, pon la televisión. Paul Newman. Susan Sarandon. Jim Hackman. ¿Y matarías por él? Por supuesto. Al caer el sol, el domingo por la noche, estreno en la primera. En breves momentos, Nestlé les ofrecerá la película sin interrupciones. Pues si a mí me tocan los 1.520 euros al mes para toda la vida, pongo un portero. Automático. Prepárate. Vas a necesitar mucha boca para tanto KitKat. Nuevo KitKat Chunkie. El gran mordisco. Pastaria, 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 pastaria. Pastaria, pastaria, pastaria. Pastaria, pastaria, pastaria. Pastaria, 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 pastaria. Pastaria. Fitness de Nestlé, deliciosos copos de trigo integral Que me aportan las vitaminas y minerales que necesito Tan ligeros que me hacen sentir bien Cuido mi línea y estoy en forma Fitness de Nestlé, la línea que mejor me sienta Fitness de Nestlé, la línea que mejor me sienta